Ok, aquí en el Early, con el Curi, Activo, Retro 3, Lucky, Green, Women's Pair, como que... Extended Sizing, Extended Sizing. Sí, entonces, Size y medio más. Si eres 9, 10 y medio. Correcto. Y ahí te lo dejamos claro rapidito y nos vamos al par. Porque me lo preguntan mucho, lo del Size y... La diferencia, siempre es tamaño y medio. Siempre es tamaño y medio. O un Size más. A veces. No depende también de la tenis, pero normalmente tiende a ser tamaño y medio. Papi, directamente es de paréntesis, Bayroa, Boutique Durísima, pueden conseguir este par. Y muchas cosas más. Pueden pasar por aquí en Bayroa, paréntesis, Activo, todo el Curi y un Shoutout. Voy a ir rápido con la caja para salir de ella, porque realmente no me gusta este tipo de caja. Te soy bien honesto. La caja es bastante simple, solo un Women's Size. Pero es que siento que deberían tratar un poquito más con la caja. No importando si es un Women's Exclusive Release, si es lo que sea. Pienso que la caja podría dar un poquito más de Storytelling a lo que es el Colorway de la tenis. Como otros releases. Sí, que me transmite como que ya el color, ya más o menos veo la caja y pues sé que el color ya sea verde, azul, roja. Y siento que para el Retail de 200 podrían hacerle algo a la cajita. Uno se da cuenta que es un Women's Size. So, nada, esto sale el 18 de mayo. 200 dólares el Retail, ahora mismo está, cuando estábamos chequeando esto, que lo estamos grabando lunes, sale el 18, hoy 12, 13, por ahí 14, yo con la fecha soy malísimo. Está en 188 con Chipping. Por ahí, 180 y pico, 180. Puedes tocar 210, 200, no ha tenido un up. ¿Tú piensas que vaya a subir? Un Women's Size, lo veo. El color está bonito. Sí, yo lo encontré como carito, pero un Women's Size. Yo no encuentro fair en cuestión de que se supone que sea un color, que sea un sellout, ya que todo lo que Jordan hace de verde se vende. No sé si esta es la excepción, pero a mí me gusta mucho. Claro, la combinación de colores. A mí me gusta mucho. Y es un color que está trending. Hay algo que no me gusta. Hay algo que no me gusta. Zumba. Ese es John Mann. ¿En el color? Gris. Gris con el background blanco. Sí, le da mucha esencia. Siento que se esconde. Como el elefante es gris. ¿Qué color le hubiera dado? Hacho negro o verde. Rojo. Porque tiene rojo en la lengua. ¿Por eso? Jordan Brand, dame un toque. Dame un toque porque vamos a romper. Confía. Volvemos. Es un color que está como trending. Sacaron la lucky green uno. Tienen la dos. La tres. Esto no es una lucky green. Pero, sí, porque antes de papi se me ponen. Pero, yo diría que es un color wey similar. Aguántense en caballito, mira. Rompe. One, two, three, four, five. Ring. Ya lo, papi. Mala mía. Chiste malo. Pero qué belleza. Sí. Y la combinación de colores es dura. Es lo que tú dices. ¿Qué tú crees si le hubiesen puesto algún poquito de gom? Como esa. Es que no, 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 no. No te recuerdo. Como el color crema en la suela me gusta porque le da más longevidad a la tenis. Sí. Sabes, tienes esa despreocupación de que no se te va a dañar. So, yo entiendo para mí, dándole el rate para irme fair, 8.5. Ya lo tiraste alto. ¿Cuánto te tiraste? Yo tiré un 7. ¿7? Sí, es por el simple hecho de que no me gusta el John Mann atrás. Esto está ché. Esto. Esto está cool. Mira, pero mira qué ironía. Mira cómo vino esta vez. Sí, tiene los bits. Y en el de la 3. Pero mira, tiene un plástico. Un plástico, ¿verdad? Un plastiquito. Ahí se me guayaron el rojo aquí. Se ve duro. Mira, ahí está. 300 pesitos. Pero te fijaste el elephant print. Bello. Y es parece que el mismo que usaron, parecido al OG del 88. Que era ese elephant print finito. Y las agujetas en color verde. Realmente es un teniclin. Se ve súper duro. El cuero se ve. El cuero se ve súper duro. Se ve también súper ready. Por dentro, simple. Esto blanco. Le tengo miedo. Se puede que se ponga ya, tú sabes. John Mann rojo adentro. Sí, no, en la plantilla. No, la plantilla está pegadita. Sí, no, está pegadita. No voy a esforzar mucho porque no voy a entrar en deuda. Después, tú sabes. Es correcto. Para antes sí me pasa factura. Eso es correcto. Pero nada. Overall de la tenis. Yo le doy un 7 de 10. Me gusta mucho el color. Es una 3. Estamos entre ahora mismo. Sí, yo me hubiera ido, no sé. Me gusta. Me gusta. No es mi favorita de todos los colorways. Que tienen que ver como que con verde. O los lucky green. O los pan green. Todas esas versiones que hay de verde. Yo tengo la pan green de la 3. Y ahí me gusta el material. ¿Te gusta? No me gusta. Ya, lo hubiera traído para que... Me gusta más esta. ¿Sí? Me gusta más esta. Me gusta más esta. Y es porque yo soy... Lo verde es lo que es el cuero. El tomboy leather. Yo lo amo. Por encima el nubok. Ya. El suede me gusta. Pero el nubok, que fue el que usaron en la pan green que tú tienes. Es hombre. Ese nubok no me gusta porque es el que no se peina. Me gusta el que se peina. El suede. Que es un poquito más premium. Que si los que no saben, el suede es la parte adentro del cuero. Esta tenis por dentro es suede básicamente. El cuero y el suede es la misma cosa. So, ¿vamos claro con eso? ¿7 de 10? ¿7? Se ve bonita. Me gusta. 8.5 en mi opinión. Dale tu rate. ¿Qué tú opinas? La calidad está bien. A mí esto me preocupa. Que lo sigan utilizando y utilizando. Como que Jordan Brand. ¿Sabes? No quemen. Como que un estilo de algo. Es como que... La noche de los otros días. Una persona hablando de eso. Que como que tenía miedo a que siguieran usando este coso de... El efecto de vintage. El bon white ese vintage. Y lo sobresacuren. Llega a ser blanca. Para mí le hubiera dado 4. O 5. ¿Sí? Esto es lo que le da vida. Sí, papi. Eso es lo que le da vida a la me. Ok. ¿Pero qué pasa si lo siguen usando? Me va a bajar la emoción cada vez que ven un par. Como que si quieren hacer otro tipo Remaging. O un tipo los Unfound con otra tenis. Hay una 3 por ahí que tenemos que hablar. Pero eso es otro video. Ya. Hay otra 3 que viene por ahí heavy. So, estén pendientes. Tienen que suscribirse a este canal. Estamos activos. Bello. So, nada. Suscríbete. Y ese botón si no estás suscrito. El Curi. Para que no se me olvide. Síganlo en su Instagram. So, nada. Estamos activos. Directamente es de paréntesis aquí en Bayeró. Así que. Cheque coro. Cachao.